Lo violento de la colisión provocó que existiera fuego como vemos en estas imágenes. El accidente se reportó a las 4.05 de la tarde de este domingo, 50 metros al sur del puente sobre el río Convento en la carretera Interamericana Sur. Ahí se dio la colisión entre un vehículo liviano y una motocicleta que le costó la vida a Marvin Mora Hernández de 30 años, vecino de Potrero Grande en Buenos Aires de Punta Arenas. Al lugar, se hizo presente el cuerpo de bomberos y la Cruz Roja, quien declaró como fallecido a Mora. Sobre las causas de este accidente, el caso quedó bajo investigación, pero las primeras versiones indican un falso adelantamiento como una posible razón del fatal desenlace. 65 personas fallecieron en 2018 en accidentes de tránsito en la zona sur.